La única, una de las características que se tienen con Google es que aparte que es algo muy fácil de trabajar, todo lo que uno trabaja en Google, tiene una sincronía con Google 6. Entonces yo puedo meter documentos, puedo meter cuestionarios, puedo meter hojas electrónicas, presentaciones, de una manera muy fácil, porque es como que fuera que estuviéramos hablando de la misma marca, ¿verdad? Entonces eso es una de las cosas que no me gustan mucho de Google Sites y que es muy fácil, no solo para trabajar como nosotros como maestros, sino que como para los alumnos también. Entonces ahora lo vamos a enfocar en hablar de qué es un portafolio digital. Como ven, dice, hay un portafolio electrónico digital, es una colección de pruebas electrónicas armada y manejada por un usuario, por lo general en la web. Tal evidencia electrónica puede incluir texto, archivos electrónicos, imágenes, multimedia, entradas de blog y enlaces. Entonces, una de las cosas que se trabaja en la educación es tener un portafolio, ya sea para maestro o para alumno. El portafolio nos sirve para varias cosas y se trabajaba desde hace muchos años de manera con papel. Entonces es estar guardando, podemos tener un portafolio, por ejemplo, para un año, podemos tener un portafolio para una sola materia, para todas las materias, o podemos tener incluso un portafolio desde que estamos en kinder o preparatoria hasta que salimos. Ese portafolio...